Ok, ahora vamos a seleccionar el layer de pincel natural, perfecto, vamos a adentrarnos un poquito, vamos a tomar, primero vamos a tomar un color azul, vamos a ver, algo así, más o menos, vamos a seleccionar nuestro pincel, ups, aquí tengo cargados otros, voy a cargar el normal, con el que estamos trabajando, perfecto, nuestro aerógrafo, ok, y vamos a checar, vamos a pintar más o menos aquí, para darle un pequeño matiz, perfecto, perfecto, vamos a cambiar su modalidad a color touch, ahí está, ok, y vamos a checar, vamos a asignarle, bueno, vamos a cambiarle, vamos a dejarlo por lo pronto ahorita aquí en mold, vamos a checar, quiero que veamos un efecto, vamos a dejarlo aquí en overlay, ok, y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle un filtro, vamos a aplicarle aquí en filter, noise, y vamos a ponerle add noise, entonces aquí, si nos vamos con zoom, podemos ver este, este noise, que se va haciendo, ajá, ya lo vamos viendo, vamos a dejarlo en gaussian, a ver, no, mejor vamos a, vamos a dejarlo aquí así en uniform, perfecto, aquí lo bueno es de que todos los filtros nos presentan un preview, ok, y, ok, ahora, vámonos a, vamos a cambiar y vamos a ponerle, difference, ok, y con opacidad, vamos a bajársela, ok, la diferencia, básicamente, pues nos hace la diferencia con el color, ajá, pero aquí es básicamente como ustedes gusten, aquí por ejemplo, yo lo voy a dejar en overlay, aquí podemos jugar con muchas cosas, con, para asignarle, eh, diferentes toques a nuestra ilustración, podemos ver que ya se ve con un poquito más de, de personalidad, y, ok, perfecto, vamos a continuar en el siguiente video.